Las noticias en Antorcha TV Hola, muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este viernes en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano Antorcha TV Tijuanaenses se manifestaron ante la Secretaría Social del Estado de Baja California Para demandar al gobernador Francisco Vega de la Madrid Atención real a las necesidades de miles de pobres de la entidad Fernando Castro nos tiene la información completa Se ve, se siente, Antorcha está presente Se ve, se siente, Antorcha está presente El día de hoy nos movilizamos alrededor de 150 familias Que piden al gobierno del Estado el cumplimiento, acuerdos firmados El cumplimiento en pavimentos, en obras, a diferentes colonias En entrega de lotes de vivienda En entrega cumplimientos de trámites de desarrollo social del Estado ¿Quién Colena quiere plantón? ¡Que lo vamos a dar! ¿Quién Colena quiere plantón? ¡Que lo vamos a dar! A personas que han venido a solicitar y que no han sido atendidas desde el mes de enero Ellos se justifican en finanzas, no han entregado dinero No tienen presupuesto, eso es lo que ellos dicen Y nosotros decimos de qué sirve la Oficina de Desarrollo Social del Estado en Tijuana Si no tiene funciones, le está mintiendo a la población Y pedimos que atiendan de inmediato las necesidades de las comunidades humildes en Tijuana Antorcha estará manifestándose toda la próxima semana Hasta encontrar respuesta ante los problemas que hemos venido manifestando Y que nos muemos De norte a sur, de este oeste, ganaremos esta lucha Morelense antorchista obtuvo su constancia de mayoría que la acredita como autoridad auxiliar Y se comprometió a seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos Vamos con Diego Navarro que nos amplia la información Líderes antorchistas de la colonia Coachisolotera Acompañaron a su ayudante municipal electo Juliana Guzmán Castañeda A la entrega de la constancia de mayoría otorgada en las oficinas del ayuntamiento Por el edil municipal Calixto Lagunas Al obtener mayoría en los pasados comicios a autoridades auxiliares Guzmán Castañeda indicó que el fin del proyecto al que pertenece Busca mejorar radicalmente la colonia Puesto que carece de servicios básicos elementales Como el agua potable y el drenaje Virginia Saldaña Ramírez, líder de la colonia Aseguró que es una oportunidad muy importante para cerrar filas Y salir a luchar por los servicios básicos Mejorar las calles, rehabilitar la casa de cultura Impulsar torneos de fútbol Y luchar por un centro de salud digno Para Antorcha TV, Diego Navarro Porque Antorcha también es deporte Del 26 al 28 de abril Lo invita a ser parte del 13º Torneo Nacional de Volleyball Vamos a ver la información completa El Movimiento Antorchista Nacional Te invita al 13º Torneo Nacional de Volleyball Que se realizará los días 26, 27 y 28 de abril Desde el Deportivo Antorcha De la Reserva Vergara Tarimoya 4 En el puerto de Veracruz Más de 2.000 deportistas de todo el país Competirán por un preciado lugar Te esperamos Movimiento Antorchista Por la superación del cuerpo y el espíritu Hasta aquí con la información de hoy Es un gusto que nos haya acompañado Una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Yo les espero la próxima semana Con más información A nombre de los que hacemos posible Este es su programa Le deseamos que tenga un excelente fin de semana No me quiero ir sin antes invitarlo A que nos siga en nuestras diversas redes sociales Se suscribe a nuestro canal de YouTube Y visite el portal www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto de su atención Les deseo que tenga un excelente día Antorcha TV Antorcha TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!